El feminismo es la única teoría y práctica que existe históricamente y a nivel mundial que se aboca a las problemáticas de las mujeres. Es la única, no hay ninguna otra base. Todas las demás teorías emancipatorias que han existido en la humanidad han tomado en cuenta a la mujer como una entidad subordinada a otros intereses u otros procesos de liberación o de emancipación. El feminismo no es una teoría como cualquier otra, no es una corriente ideológica, o filosófica o antropológica, no. El feminismo es lo único que puede liberar a las mujeres, o sea, a la mitad de la humanidad. Porque las mujeres tenemos alrededor de 5.000 años de explotación, opresión y represión. ¿Qué es el patriarcado? Todo es una estructura económico, político, social, cultural, simbólica y espiritual que está sustentada sobre la explotación de las mujeres. El patriarcado es algo que tenemos que erradicar y eliminar del planeta Tierra. Y siempre digo planeta Tierra porque creo que la lucha es mundial o no es revolución. Los hombres no pueden ser feministas porque no son mujeres. No han vivenciado todo lo que es la historia de opresión de las mujeres, desde el momento en que nacimos hasta el momento en que morimos. No pueden serlo, pero sí pueden ser aliados. Y sí pueden retomar los principios del feminismo como partes de un programa de emancipación global, general, para toda la humanidad. No solamente pueden, deben hacerlo. Ningún proyecto, ningún programa emancipatorio puede dejar de lado la opresión de las mujeres. El verde es el color que se está levantando en la lucha por el aborto. Es increíble que en un mundo tan liberal como es el que estamos viviendo, en donde ya hay el matrimonio gay y ya hay los derechos civiles para todas las personas de sexualidades diversas, en que ya está la familia diversa, en el que ya la gente se puede cambiar de sexo de un día a otro, es increíble que la mitad de la humanidad, las mujeres, no hemos logrado el aborto. No es posible que en un mundo tan liberal y tan incluyente, las mujeres no tengan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. El color morado ha sido reivindicado principalmente por las lesbianas. Es el color de las lesbianas y es el color también que han tomado las feministas radicales, entendiendo que hay una relación muy estrecha entre lesbianismo y feminismo radical. Para nosotras simboliza un color de fuerza, de combate y de guerra. El rosa tiene un significado de la feminidad impuesta a las mujeres, pero el rosa, por ejemplo, ha sido retomado por las mujeres de Ciudad Juárez. En ese sentido, ese rosa tiene un significado importantísimo para las mujeres y ese rosa significa la lucha de las mujeres que han sido víctimas del femicidio. O sea, en ese contexto el rosa adquiere una significación política muy importante. Yo creo que un libro clave del feminismo anarquista es Emma Goldman. Emma Goldman fue una mujer que en su momento histórico fue completamente extraordinaria. Y para el feminismo socialista, Alejandra Colontay. Son mujeres del siglo XIX que en su momento histórico fueron una bomba de tiempo. Y yo creo que son muy vigentes en la actualidad. Desde el punto de vista del feminismo socialista, también recomendaría a Rosa Luxemburgo, especialmente un libro que se llama Reforma o Revolución, que es ahorita la alternativa que tienen las jóvenes. Reforma o Revolución. Reforma o Revolución.